No hay persona, lugar ni cosa que tenga ningún poder sobre nosotros. En nuestra mente, sólo pensamos nosotros. Eres el dueño de tus propios pensamientos. Cada vez que emites un juicio o una crítica, estás enviando algo que terminará por volver a ti. Lo que tú das viene a ti de manera multiplicada. Recuerda que sea cual fuere la situación en que te encuentres, lo que te llevó a ella fue tu pensamiento. Te has estado criticando durante años y no ha funcionado. Deja de auto-sabotearte. Te harás mucho daño. Comienza a reconocer la prosperidad en todas partes y regocíjate en ella. La prosperidad no es sólo cuestión de dinero, sino que abarca otros aspectos. Creamos situaciones y después renunciamos a nuestro poder culpando a otros de nuestras frustraciones. No culpes a otros de tus fracasos. Aquello en lo que creemos será lo que nos encontraremos a nuestro alrededor. Lo que tú crees, eso es lo que atraerás. La responsabilidad es tu habilidad para responder a una situación. Siempre tenemos una opción. No te des por vencido. Siempre hay opciones. A medida que te liberes de la necesidad de criticarte continuamente, observarás que tampoco criticas tanto a los demás. No te critiques. Tú eres una persona muy capaz. Tus experiencias fueron creadas por los pensamientos y palabras que usaste ayer, la pasada semana, el pasado mes, el pasado año. Si quieres creer que la vida es solitaria y que nadie te ama, eso es lo que encontrarás en tu mundo. Escucha a las personas que saben lo que hacen y que demuestran el valor de lo que hacen. En el momento en que te dispones a cambiar, es asombroso cómo el universo comienza a ayudarte, y te trae lo que necesitas. Si quiero ser aceptado como soy, necesito estar dispuesto a aceptar otros como son. Si aceptas a los demás tal y como son, también lo harán contigo. Si un hombre la tiene chiquita y se viene muy rápido, es porque le generas mucha excitación. Sin embargo, eso de tenerla pequeña no hay remedio que lo resuelva. Es solo un pensamiento, y un pensamiento se puede cambiar. Mantén tus pensamientos en sintonía con lo que sientes. Encuentro elogio y alegría en todo lo que digo y hago. Hay que afirmar que nuestro entorno nos proporciona todo lo que necesitamos. Los miedos no son más que pensamientos, y podemos liberarnos de los pensamientos. Los miedos pueden eliminarse. Algunas personas prefieren dejar el planeta que cambiar. Las situaciones no cambian si tú no lo haces primero. No importa el lugar donde vivimos en el planeta, o lo difícil que nuestra situación parezca ser, tenemos la capacidad de superar y trascender nuestras circunstancias. Para cambiar tu vida por fuera debes cambiar tú por dentro. No puedes cambiar externamente, sino cambias primero en tu interior. Si vas a escuchar a la gente, escucha a los triunfadores. Rodéate de personas triunfadoras. Serás una de ellas. El resentimiento, la crítica, la culpa y el miedo aparecen cuando culpamos a los demás, y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias. Tu mente es una herramienta que puedes optar por utilizar de la forma que quieras. La mente es un arma poderosa. Te puede destruir como también te lleva por el camino correcto. Tú eres la única persona que piensa en tu mente. Eres el poder y autoridad en tu mundo. Solo tú eres el responsable de tus propios pensamientos. Todos los eventos que has experimentado en tu vida hasta este momento han sido creados por tus pensamientos y creencias que has tenido en el pasado. Con cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Todo lo que piensas se convierte en realidad. Debemos estar dispuestos a empezar a amarnos. Si no te amas a ti mismo, entonces serán incapaz de amar a alguien más. El cuerpo, como todo lo demás en la vida, es un espejo de lo que interiormente pensamos y creemos. Lo que pensamos se refleja en nuestro cuerpo. Parte de la autoaceptación está en liberarse de las opiniones ajenas. No hay que dejar que las opiniones ajenas influyan en ti. El perdón es para ti porque te libera. Te permite salir de la prisión en la que estás. El perdón es liberación para el que lo realiza. Si quieres entender más a tus padres, haz que hablen sobre su propia infancia. Y si escuchas con compasión, aprenderás de dónde vienen sus miedos y patrones rígidos. Con cada pensamiento que pensamos, está creando nuestro futuro. Tu futuro es sólo tu responsabilidad. Así es que cuida tus pensamientos. El amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros. Amar es un sentimiento que origina muchas cosas buenas. Necesitamos liberarnos del pasado y perdonar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. El perdón es una gran medicina. Si quiero creer que la vida es solitaria y que nadie me ama, eso es lo que encontraré en mi mundo. Sentimientos como el miedo, la rabia y la crítica hacia los demás son causantes de muchas enfermedades que aquejan al hombre. El resentimiento, las críticas y el miedo causan la mayoría de los problemas que tenemos en la vida. Cuando te equivocas, te das cuenta que no es más que una parte de tu proceso de aprendizaje. Los errores y el fracaso también son aprendizajes. Cada uno de nosotros es responsable de sus experiencias. La manera como vivimos es sólo responsabilidad nuestra. Cuando hay un problema, no hay algo que hacer, hay algo que saber, cada problema tiene una solución. Si tu madre no sabía cómo amarse a sí misma, o tu padre no sabía cómo amarse a sí mismo, sería imposible para ellos enseñarte cómo amarte a ti mismo. El poder está siempre en el momento presente. Todos podemos sanar desde adentro. Tener pensamientos positivos, aún en las situaciones difíciles, es la mejor medicina para sanar tanto el cuerpo como el alma. Sea cual sea el dolor que podamos estar padeciendo, elijamos pensamientos que nos nutran y nos den apoyo. Creo que tenemos que ver con todas las enfermedades de nuestro cuerpo. El ser humano tiene mucha influencia sobre su salud. Las mujeres desean un hombre con el miembro del tamaño que sea, siempre y cuando seas capaz de complacerlas. No importa el tamaño de la nave, sino la actitud y experiencia del piloto. La verdad es que uno tiene una 잘ída del cuerpo. Así que se mantiene la familia con el gillite de nuestro cuerpo. Todo el cuerpo no sabía quédie. E eso es lo que más le das.